La Delegación de Obras y Servicios, que preside el Teniente de Arcadejo, José Antonio Rojas, se ha encargado de la puesta en marcha de un badén o resalto en la parte baja de la Avenida del Almendrar, en San Roque Casco. Con estos trabajos, se trataba de rebajar la velocidad y aportar mayor seguridad a esta zona de la Avenida del Almendrar, ya que muchos vehículos accedían a la intersección a elevada velocidad, lo que provocaba algún accidente de tráfico, sobre todo con el piso mojado. Además, el resalto va a servir para mejorar la accesibilidad, pues se sitúa en la misma altura que en la acera, lo que sin duda beneficia a los viandantes a la hora de cruzar de una acera a otra, según ha destacado la alcaldesa accidental, Mónica Córdoba. El Departamento de Obras y Servicios ha preparado el resalto justo en la entrada a lo que es el cruce para limitar la velocidad y ya también ha preparado las mejores accesibilidades para que cualquier transeúnte pueda cruzar de una calle a otra.